...cotidiano, el rey con los de Malvinas es muy lento. Muy lento porque todavía cuesta separarse, digamos, en algunos momentos de la vida de escenas muy duras que vivieron ustedes, ¿no? Pasa lento por el tema de que no se le daba mucha discusión, entonces como que se fue quedando el tema atrasado y bueno, ahora en los últimos años al dársele más discusión, más conocimiento de lo que fue Malvinas, es como que va pasando un poquito más rápido, nos vamos recuperando un rato. Vos estuviste en la zona de combate. Sí, sí, yo obtuve lo que fue en Montelondon, fue una de las batallas más duras de ese momento, en el cual el regimiento nuestro, el regimiento 7 de Infantilada de La Plata, estaba cubriendo esa zona y bueno, fue por donde mayormente entraron la más cantidad de ingleses. Gracias.